Hola, ¿cómo es? Hoy estamos viendo el juego de este video que me gusta el video, y obviamente este es Coco Eh, pues como pueden ver, literalmente estoy intentando un poco para no llegar tan experto Así que sin nada más te estoy esperando que este video haga de videos De posiblemente una video audita de divulgación, si les vaya a gustar comencemos Vamos a ir turnando este con su run, porque en este video nos falta mucho Pues para que, pues, no se sienta tan repetido Pues como os he dicho que muchos de ustedes ya saben de saber con qué, directamente pues voy a ir saltando este Acabándome de una opción, es que sin nada más que decir, espero que si les vaya a gustar comencemos ¿Que has afectado con el reto? ¡AN, AH! ¡No, AH! ¡pero para, enteredo extraterrestre, de choke! ¡Ladd o estaba! ¡Ling, in favor! ¡Si, Nagre emagre время, mucho más half greater, ¡Gracias! 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 Voy a arreglar los controles y ya nos vemos. Ya lo veo. ¡Gracias! 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 Perdón por esto, parece que me equivoqué con... una tecla que era... ¡Listo! Así que... Lo voy a arreglar, un segundo por favor ¡Gracias! 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 A brawl is surely brewing. ¡Here goes! ¡Gracias! 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 Here's a real high-class boat Now go ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡VICTORY! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Here's a real high-class boat. Now, go. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!